Anda, anda a la playa, anda a la playa. Ahí, ahí, ahí. ¡Sácate los zapatos de fuego! Ay, para que te vayas a las pierdas, para que te vayas a las pierdas. Oye, ¿se escucha lo que hablamos? Ahí está mi amiga Pilar, que le va a enviar a su... a su enamorado, este... Juliano, el italiano. Juliano. Está entrando a la playa. Y se va a mojar. Ah, ya se mojó. Y se acerca. Rodrigo! Rodrigo! No, no, no. Rodrigo, vamos. Rodrigo! Ya. ¿Cómo? ¿Estamos aquí? Anda, ya te firmas bien. No, no, no. Muy charrocho. Ya, siéntate, siéntate. No te pases. Ya, córtalo, córtalo. ¿Dónde te cortas? Ya, míralo. Adiós, ¿qué tal, ahí está la corta? Ya, ¿qué tal?